Ana, ¿qué es lo que van a estar cobrando? ¿Hasta cuándo? Las dudas, ¿no? ¿Y cuáles son? Sí, muchas dudas. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de 10 de diciembre? Exactamente, Ana. Todos con la pizera en mano. ¿Por qué? Porque cambió todo. El calendario que conocías, como siempre, se rompió a la mitad y cambiaron las fechas de pago. ¿Cómo van a ser? A partir del 1 de diciembre, ayer, comenzaron a cobrar las pensiones no contributivas hasta el 7 de diciembre. Eso es normal porque siempre pasa. Pero lo que cambia es el calendario de los de la mínima. Van a estar cobrando dos dígitos de DNI, los últimos 6, 7, 8 y 9, doble DNI por día. ¿Por qué? Porque van a terminar todos, todos los jubilados, lo de la mínima y lo de la máxima, cobrando antes de la fiesta. Para el 22 de diciembre, todos con su calendario de pago, su plata, guinaldo, no vacaciones. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Siempre ante el 24. Exactamente, ante el 24 con la plata para poder pasar unas lindas fiestas. Bien, vamos con algunas consultas. Ahí tenemos el teléfono, 11-55-15-8017. Lo dije rápido para que no se me borre. Claro. Porque el otro no lo vea, chicos. Pero para, el otro no lo vea. No, el otro no lo vea. Ahí está. ¿No lo ve? 11-55-15-8017. Muy bien. Ese es el número donde nos tienen que mandar las consultas. Entonces, siempre digo lo mismo, después de que la doctora Natalia Ponce de León se va. Pasaron muchos en tu vida, Ana, en estos días. Y pasan como las parejas. Te dan nomas que nunca. ¿Qué hacer? La verdad es que después de que se va la doctora de acá, sigue contestando consultas, así que le pueden escribir de manera personal. Arroba Natalia Ponce de León, 1, también, es su Instagram. Porque es la 1, la doctora. La 1. Que también sigue contestando. Ahí vamos. Querido Javier Luzqui, te abrimos el juego. Podés hacer las preguntas que quieras y me sugerir. Consultorium. Ah, no, está pasando. Hola, quería saber cuánto demora la asignación por discapacidad. El 16 de noviembre le presenté los papeles. ¿En diciembre lo podré cobrar? Sí, seguramente. Vienen a ser 60 días más o menos. Aumenta también en diciembre. ¿Por qué? Porque viene un 20% de aumento para todo lo que es Aguache Swap. Swap también por discapacidad. Así que más o menos quedará en 65 mil pesos para el mes de diciembre. Bien, vamos con otra consulta. Sí, hola, buen día. ¿Cuánto cobramos por dos hijos este mes de tarjeta alimentar? Gracias, chicos. Hermoso baile se mandó. Muy bien. Muy bien. Ana, la que bailó bien. Extra previsional. Vamos, Ana, todavía. Sí, después lo hacemos. No, después lo hacemos. Bueno, y todo eso, ¿no? Si no empiecen a dar par, viejo, para que hagamos fiesta, show, fiesta de 15. Todo, todo. Van y va, despedida, hacemos todo. Animamos fiestas. Claro. Animamos todo. Miren, Fioravante, Agustina, después de cómo contrates el combo, ¿eh? Claro, para que se va sumando más. Claro, le pagás a los pedidos de todos los músicos. Cuidado con Agustina, porque Agustina... Te tira bomba, te terminamos todo en peligro. Sin cara al tío. Pero descubrimos hoy un dato muy importante con Ana. ¿Cuál? Podíamos ambas ir a hacer compras al supermercado. Claro, sí. Después le contamos eso. Después contamos eso. Tenemos que hacer la previa. Hoy estaba en insoportable la dos. Está bien, me dijeron. Si no paran de hablar. Claro. No te dan lugar. ¿Y ayer no estabas, Fede? No, estuve en cama dos días. Ah, pero está bien hoy. Te recuperás rápido. Sí, claro. No, no sabés lo que era la cena. Vamos con otra consulta, Javi. Bueno, al final nunca respondimos la consulta, pero bueno. La de la tarjeta alimentar quedó ahí. Vamos con el baño. Era 34 mil pesos. Ahí está, listo. Gracias. Se acaba de contestar. Poder de síntesis de la doctora. Hola, yo cobro pensión de madre de siete hijos. ¿Cuánto cobramos? Desde Resistencia Chaco los estoy viendo. Muy bien, 105 mil pesos la pensión de madre de siete hijos, más 55 el bono, más 53 el aguinaldo. En diciembre van a estar acompañadas por muchas más ayudas. También van a poder cobrar los 18 mil pesos de IVA y 15 mil pesos si es que tenés PAMI. Hasta ahí llegamos. ¿Qué más? Hola, buen día. ¿En qué fecha se cobra todo lo retenido del 20% de la AUH? Yo presenté la libreta en octubre desde ya. Muchas gracias. Bueno, capaz que tenés suerte y lo podés cobrar para diciembre. Agradece todo. ¿Qué gusta? Ah, viste, no, la gente son unos genios del otro lado. ¿Se ponen los calores? De los mejores. ¿Qué te pasa, Claudia? Estoy con los calores. Hace calor por las luces, chicos. Un abanico. Hace calor. No, es incómodo el abanico. ¿Qué querés? Que te pongamos el aire. A mí me gusta el abanico. A mí también. Es lindo el abanico. El abanico, sí. Da estatus social. ¿De qué estamos hablando, chicos? Un dato con Agustina que acaba de pasar. ¿Respondió lo que dijo Javi? Capaz que sí. No me acuerdo. No se acuerda usted, doctora. Muy sábado. La pregunta da, hacemos un chiste. Y se quedó. ¿Cómo queda la que dijo? ¿Qué es lo que? Que de eso es de los jubilados. Ah, claro. ¿Cuánto estaba cobrando? En diciembre, bono, aguinaldo y aumento en el mes de diciembre. No, no es así. Somos así todos normalitos. Todos normalitos. Y es lo que queda, chicos, de la semana. Los días sábados se complica un poquito. A ver, Javi. Buenos días, doctora. Quería saber si va a haber algún refuerzo para los que cobramos trabajo informal. Hay muchas preguntas de esto, doctora. Si va a haber un nuevo IFE en diciembre. ¿Qué pasa? Bueno, acá también, la necesidad de la gente. Hubo octubre y noviembre, IFE, diciembre. Imposible. Por ahora no se sabe nada. Y de hecho, el gobierno, el criterio que va a tener acá en adelante, no sé si es comenzar con ayudas sociales en general. No hay plata. ¿Viste la remera? La remera. Esa es para mí, porque yo en mi casa siempre no hay plata. No hay plata, bueno. A ver, lo estamos tomando con humor, porque lo tratamos ayer. Pero bueno, el presidente electo decide comunicarse de esta manera. ¿Qué vamos a hacer con esto, con lo otro? No hay plata. Pero lo que... Tengo algunas dudas. Que no sé si tiene que ver con esto, doctora. Igual decí la sana, que nosotros te escuchamos. Porque la gente pregunta por un nuevo IFE, por un refuerzo, por un montón de aspectos que son posteriores al 10 de diciembre. El 10 de diciembre, para el que no sabe, es la solución del nuevo presidente. Pero todo lo que en algún momento nosotros conocíamos como crítica o reclamo, hoy lo dijeron de una manera terminante. Y está bien. Es que... Es aceptado. Sí. O sea, va a explotar la energía en enero. Ok, la bancamos. Pará, ¿cuándo no pasó? Siempre. Bueno. Pero la gente siempre reclamó y siempre se enojó. Y da la sensación que ahora, avisado de manera anticipada, es como... Bueno, está bien. Pero también dijo... También dijo... Yo no fuimos un poco por las ramas, ¿no? Sí, pero tiene todo que ver. No, porque yo no quiero ver al jubilado sin luz en enero y en febrero, porque hay gente que tiene que subir 10 pisos. Entonces, no es... Doctora, cubrimos este verano en la zona de... Me acuerdo. Este verano fue uno de los veranos que más inconvenientes... Pero por eso te digo... Que lo tuvieron que trasladar a otro lado. Sí. O sea, no hay... Hay un montón de cosas que no son nuevas, ¿eh? No. Convengamos ni que van a ser del nuevo presidente. Ni que van a seguir pasando. Claro. Pero por ahí tomarlas con naturalidad es terrible. No. Porque vos decís... Vos le decís... Comprar... Hay gente que no puede comprar un aparato para generar luz. No, no, no. Igual, doctora... Igual, doctora, sale arriba de un millón de pesos. No es algo que uno pueda llegar a comprar... No es solo un millón de pesos. Hay que ponerle gasol. No, pero... Hay que cenar. Claro. Pero más allá de todo eso, lo que digo es... Hay gente que no está a comer. No es una inversión que uno puede llegar a hacer de manera tan sencilla en una propiedad. No, no, no. Quizás sí si uno tiene un negocio. Porque dice, bueno, me va a terminar saliendo más caro, por ejemplo, reponer la mercadería, que necesita frío, que en realidad terminar comprando esto. Ahora, más allá de todo eso, también, haciendo un mea culpa, hay que entender que independientemente de si fue estatal o fue privada la empresa que brinda energía, lamentablemente hay una falta de inversión de hace más de 30, 40 años, lo que seguramente nos dejó en esta situación. No es lo mismo el año 1990 que el año 2023, en donde hay un gran crecimiento y... Triple cantidad. Sí, bueno, yo me fui por... Sí, qué sé yo, estoy enojada. Pero hay que tener empatía. Con el jubilado, vamos con más o más. Qué lindo Calamuchita, lo visité este verano. Hermoso. Sí. Dale, Javi. Hola, ¿se modifican los montos del SUAF de hijo con discapacidad según el recibo del sueldo del padre o al ser por discapacidad se debe mantener el mismo monto siempre? Pregunta de examen. Bueno, vos sabés que lo que es SUAF va cobrando según cobre en el haber mensual. Hay gente que no cobra directamente SUAF porque cobra más de 1.400.000 pesos por mes. De ahí para abajo va diferenciándose. Es proporcional, ¿no? Es proporcional. Exactamente. ¿Qué más? Sí, buenos días. Mi nombre es Javier. No soy yo, sino otra persona que escribe. Le hago una consulta. He visto por Facebook que uno se puede jubilar a los 50 años. Puede ser tan joven. Porque tiene 2 millones y medio, Luisa, el miradito. Así que era yo diciéndote. Ay, 2 millones y medio. Hay una moratoria que podés aprovechar no para jubilarte, sino que para empezar a pagar. Esto también está bueno. ¿Por qué? Porque van a morir las moratorias en marzo del 2025. Esto es un hecho si es que no sucede antes. Así que aprovechá la que está vigente para los 50 años, empezar a pagar la jubilación y poder jubilarte cuando llegues a la edad jubilatoria. Alejandro. Alejandro está preguntando, está muy interesado en esto que está mencionando, en la jubilación particularmente. Por sobre todas las cosas desde que trabaja con nosotros los días sábados. Viene re contento el sábado de la mañana. Es un canto a la vida. Un desparpajo de alegría verlo entrar. Una milanesa de amor. Dale. Le mando saludos a mi mamá Rita. Un beso, mami. Yo también, te quiero. Yo también. Vamos. Acá preguntan. Alejandro de Crónica TV. Dice, cumplo los 60 en febrero. Ah, bueno, me tira. Alejandro. Tengo 30 años de aportes. ¿Puedo iniciar el trámite de jubilación? Ah, mire, igual que Ale. Sí. Viste, se laburó toda la vida como Ale, que desde los, no sé, antes de la 18. Viste que hay gente que empieza a trabajar desde la 18. Eso no se contabiliza como aporte. No, igual Ale tiene 65. Ya pasó la edad de jubilación. Lo que pasa es que... Oso viejo. Sí, se lo ve bastante bien para los 65. Bueno, te cuento que a los 60 años, seas hombre o mujer, te vas a poder jubilar. Sí. ¿Por qué te digo? Porque si sos mujer, a los 60 con 30 años de aportes, ya podés empezar el trámite tres meses antes. Ok. Y si sos varón, también está la jubilación anticipada para los varones a los 60 años. La única condición... ¿Cuál es la única? ¿Vos entendiste? Sí, sí. Estar desocupado a junio del 2023. Ahí está. Déjame, Lino. Yo me perdí. Si yo tengo 60 años y paso los 30 años de aportes, ¿me puedo jubilar? Sí. Ojo. Ahora, ojo, no siempre. La 1 de los 18 con aportes. Claro. Muy bien. Bueno. Muy bien, no. Pero no, oye. Qué muy bien. Es muy, muy, muy exigente. Es muy bien. No, 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 no. Papi, una vez yo te lo cuento. Papi, me quiero ir a piramar. Suerte, me dijo. Claro, está bien. Pasá la linda. Empezaste a remar. Claro, pasá la linda, me dijo. Como corresponda. Claro. Hay que empezar a trabajar, chico. Trabajar, mantenerse, mensaje para mis hijos, hay que independizarse. Ok. Igual los míos trabajan. Sí. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiene su hijo mayor? 24. Ay, yo tengo una de 23, no se quiere de casa. No lo podemos, nos enganchamos, doctora. ¿Por qué nos enganchamos, doctora? Que paguen el alquiler entre los dos. Yo, mi hija Lara, si me llaman. Le va a matar. ¿Y la otra, la que le sigue? No, la otra. No, no, la otra. Ni cerca. Así, lejos, lejos. Doctora, 14, chiquita. Ah, qué chiquita. No, 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 no. Bueno, 18 tiene el mío. No. 18 ya está también para volar de casa. Los quiere fletar a todos, los quiere. Sí, me queda la chiquita de Dios. Te quiere sacar boleto a todos. Eh, chicos. Basta, chicos. Mirá que el lío vacío no está bueno, eh. No, no sé, quiero probar. Déjame que experimenten. Déjame que experimenten. Ahí rápido cuando nos fuimos todos. La gente está diciendo, chicos, y la pregunta para cuándo. No, pero tema de jubilado, un lío vacío. Claro. Que manden mensajes, ¿qué se siente? A ver si me animo. Ahí está. A ver, Javir. Hola, buenos días. Mi padre. Podemos leer o me van a seguir viendo. Vamos, vamos, vamos. Por favor. Fiora, ¿estás apagado? ¿Qué onda? Porque salió anoche. ¿Saliste anoche, Fiora? Se fue de jodas. Ah, tiene cara. Tiene la partida. Se fue de jodas. Se fue de jodas. Frix, agárralo. Agárralo. ¿El qué? Se me cayó la gorra, papá. Se me cayó la gorra. A mí no hace lo mismo. Javi estaba haciendo una consulta. Lo cortamos a mí, chicos. La única persona seria en este equipo, Javi. A mí cuando salgo no se me nota. Pero bueno, es muy difícil así trabajar. Hola, buenos días. Mi padre es pensionado y es mayor a 60 años, pero solo cobró el aumento y el bono, no el aguinaldo. ¿Está bien? No. ¿El aguinaldo es en diciembre? ¿Cómo es? Claro. Ahí empezamos a temblar. Tenía que cobrar la primera semana del 1 al 7, las pensiones no contributivas cobran todo junto. El AVER, que son 73 mil pesos. El aguinaldo, que será algo de 35 mil. Y eso ya está incluido el aumento. Así que esas dos cositas juntas tenían que haberlo cobrado estos primeros días. Repetimos cuándo es la fecha que los jubilados cobran el aguinaldo para que el que recién amanece y pone crónica dice, qué buen programa el de los sábados. Lo voy a poner. Entonces, entonces, puso el mate y dijo, uy, ¿cuándo cobran los jubilados? Qué pareadito. Sí, yo te voy a contar. ¿Por qué habla así? Del 1 al 7, pensiones no contributivas comienzan el calendario de pago, tanto el aumento del mes de diciembre como el aguinaldo. Hacés esta pavada de la doctora. Me contagia a Federico. Se me concentra. Federico me contagia. Se me concentra. Al 15, vos pensá que solamente una semana, esto no pasa nunca, 11, 12, 13, 14, 15, de lunes al viernes, vas a estar cobrando los jubilados de la mínima, los DNI 0, 1, 2, 3, bueno, al principio bien, los últimos cuatro doble DNI por día y están cobrando el aumento y también el aguinaldo todo junto con el bono. Recordemos que en diciembre hay doble bono, el de 55 mil pesos que es para lo general de la mínima y el de 23 mil pesos solo para los que tienen 30 años de aporte. Y después del 18, exacto, del 18 al 22, todos los que tienen más de la mínima, así que todos antes de la fiesta y terminan cobrando 270 mil los afortunados que cobran todo y no te queda nada afuera. Ojo que está el 82% móvil. ¿Por qué? Porque hay aumento en el mes de diciembre, cosa que no sabemos si va a haber en enero, por lo cual va a haber 270 pesos. ¿Cómo se constituyen? 105 mil pesos de jubilación mínima, 55 mil pesos de bonos, 53 mil pesos. Este bono es por única vez. Por única vez. 55 mil pesos. Por única vez, 53 mil pesos de aguinaldo, también bono único, 23 mil pesos por este mes de diciembre. En enero, si no hay aumento del salario mínimo, vamos a estar complicados ahí para volver a reforzar. Tenés 18 mil pesos de IVA y 15 mil pesos de alimentación. Diciembre, enero, ¿cuál será la diferencia de la persona que cobre ya el salario? O sea, un montón. Enero pelado. Sin el bono. Enero pelado sería. Exactamente. Sin el medio aguinaldo y sin todos los refuerzos que vino percibiendo estos últimos meses. A ver, una diferencia realmente abismal. Igual me permito algo que lo dijo el presidente electo. Lo que es capital humano es el único presupuesto que va a estar abierto. Usó algo, una frase, un término que a mí no me gusta, pero lo uso. Va a ser adaptado para los caídos. Sí, fuerte también. Pero yo tengo una interpretación. Fuerte, ¿quiénes son los caídos? ¿Los cuidados de la mínima o estamos hablando de los planes sociales? Pero, a ver, chicos, ustedes no creen... Perdón, mi interpretación es esta, es personal, es subjetivo, pero yo lo que me pregunto es, ¿no estamos hablando de caídos ya hoy? ¿Del sistema? De un sistema con los que cobran potenciar trabajo, por supuesto también los que perciben a UH, con las personas que perciben la jubilación mínima, la PNC o algún tipo de asistencia por discapacidad. Ahora, si hablamos de la asistencia de los caídos, no estaríamos hablando de personas que hoy están cobrando un sueldo, trabajando y que van a terminar siendo asistidos porque lo van a necesitar después de todas estas medidas que se terminen tomando y puedan llegar a afectar al ciudadano común, al que labura, al que hoy está en una clase media o clase media baja. Ojalá que ayuden y creo lo mismo para los jubilados, el jubilado no puede en enero y febrero cobrar 105 mil pesos, la inflación va a seguir, ¿cómo va a terminar en febrero? Hasta el 10 de marzo no va a tener aumento, siguiendo inflación... O sea, va a ser enero y febrero pelados, entre comillas. Claro, hasta el 10 de marzo no tenés otro aumento. Va a ser un verano muy heavy, no es imposible. Yo creo que eso me parece que no lo sabemos, pero me parece que por los números que está diciendo la doctora, creo que va a ser materia de análisis. Bien, vamos con una última pregunta, ya si la contesta... Y la despedimos. Exactamente. Sí, a ver, acá preguntan cuánto va a cobrar del salario familiar este mes, en diciembre. Este mes ya estamos en diciembre, 20 mil pesos para el salario familiar. ¡Oh, ya está diciembre! Ay, ya está diciembre, se nos va el año. Hay que armar el arbolito. 23 días y festejamos Navidad. Ahora, tener DNI con terminación en 9 es un calvario, cobrás siempre último. Sí, 30, 30. Bueno, hay que rechazarlo, chicos. La novedad de Fiora, chicos, si tenés 9... Vos tenés terminación 9. Cuando te hacen el DNI, 9, no lo quiero. Vengo mañana, se está adelantando Fiora a la jubilación. Doctora, ¿qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos los chicos de control? Yo también me paro. ¿Le agradecemos? Sí. Gracias, doctora. Chao, doctora. Nos vemos en sábado. La despedimos con un aplauso, doctora. ¡Bien! ¡Bravo! Gracias. ¡Gracias, gracias, gracias. ¡Bien! Gracias.